¿Cómo andan? En vídeos anteriores ya te mostramos cómo hacer tres tomas de guitarra de una y cómo hacer reamplificaciones de señales grabadas por línea utilizando el Torpedo Reload de Two Notes. Si te perdiste alguno de estos vídeos no te preocupes, acá en la descripción del vídeo te dejamos links para que puedas ver ambos vídeos antes de mirar este lo cual te va a resultar de gran utilidad. En lo que se refiere a este vídeo te vamos a mostrar cómo con esas tres tomas de guitarra que hicimos después de haber reamplificado la que era señal de línea vamos a crear un súper sonido de guitarra así un súper sonido de guitarra con tres tomas tres sonidos diferentes mezclados. Muy bien lo que pueden ver acá es una sesión en Logic si en mi Mac donde tenemos grabado los tres tracks el primero que se llama micrófono es donde tenemos grabada la señal de micrófono que fue si recuerdan por vídeos anteriores el amplificador custom audio amplifiers pt-100 con un micrófono son tronics halo luego tenemos el segundo track que se llama load box que es donde tenemos grabada la señal de ese mismo amplificador el pt-100 de custom audio amplifiers pero sin la caja si grabamos con un load box en este caso el Torpedo Reload de Two Notes la señal derecho a la computadora y después montamos un plugin de simulación de caja que fue el Torpedo Wall of Sound si que acá lo pueden ver que lo tengo cargado en ese track con mi preset en tercer lugar vamos a ver un track que se llama reamp que es el que originalmente era una señal de línea y después como pudieron ver en el segundo vídeo que les incluí el link hicimos la reamplificación ¿cómo se hizo la reamplificación? bueno pasando por otro amplificador otra caja mismo micrófono el amplificador fue un KSR Colossus de 100 watts otra caja RG 4x12 y el micrófono que usamos es el mismo el Sontronic Halo pero tenemos un sonido completamente diferente en este caso tenemos tres sonidos diferentes dos amplificadores diferentes con dos cajas diferentes mismo micrófono y un sonido que está basado en el primer amplificador el PT100 pero con caja simulada simulada con otros micrófonos con otros ambientes etcétera 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 entonces ahora lo que vamos a hacer es un sonido único de guitarra como si fuese un canal mono y no tres donde tengamos consolidado todo esto que estuvimos haciendo entonces lo que les voy a hacer escuchar primero ahora que ustedes van lo que van a estar escuchando en este momento es todo de aire pero después una vez que lleguemos a la mezcla final van a escuchar una bajada en logic con donde van a tener obviamente la calidad perfecta entonces primero lo que tenemos en la señal de el PT100 microfoniado lo que pueden ver acá es que tienen un sonido con muchos agudos mucha presencia así un sonido que corta muy fácil en la mezcla vamos a escuchar ahora el sonido reamplificado es decir mismo toma pero en este caso sonando con el Colossus H100 de KSR mismo micrófono y otra caja Archie muy bien lo que pueden escuchar acá es también un sonido que va a cortar muy bien en la mezcla pero con otras características no tan agudo no con tanta presencia sino que lo que tiene más resaltado son los medios entonces por una parte tengo un sonido con principal principales características en lo que es agudos y presencia otro sonido con principales características en los medios y ahora vamos a escuchar la tercera versión que es la caja simulada es decir el PT100 pero con una caja simulada lo que estoy simulando son dos ambientes diferentes estoy simulando también dos micrófonos diferentes a los que estoy usando en este caso estoy simulando unos Royer Labs R121 unos terribles micrófonos de cinta porque dos porque los puse en ambientes diferentes en posiciones diferentes para lograr un sonido más abarcativo así que escuchemos eso en este momento muy bien acá vale a resaltar que los micrófonos de cinta los que te dan es una respuesta muy parecida a la que tiene el oído humano es decir cómo escuchas vos el amplificador en la habitación cuando estás tocando un amplificador que si bien tiene un gran contenido de medios en este caso va a tener resaltadas también frecuencias graves y unos graves potentes una presencia un poco más sedosas y más delicada entonces que tengo yo en esto una un gran rango dinámico un gran rango sonoro que lo quiero mezclar para lograr un sonido de guitarra única así que vamos a escuchar los tres tracks a la vez que como pueden ver las ondas de audio son diferentes con lo cual voy a tener sonidos volúmenes diferentes cosas que voy a tener que compensar etcétera pero escuchemos así sin ningún procesamiento como suenan los tres tracks simultáneamente muy bien lo primero que me doy cuenta que probablemente ustedes nos estén dando cuenta en este momento es que tenemos un problema de fases cosa que va a pasar a menudo cuando tengas muchas guitarras entonces primero vamos a tener que solucionar ese problema para esto lo vamos a hacer muy simple que es cargando plugins en los tres canales que plugins vamos a cargar uno muy básico que es plugin de ganancia si acá lo pueden ver se los voy a poner acá lo voy a cargar este plugin en los tres canales esto viene a ser el primer canal vamos a cargarlo en el segundo y también vamos a cargarlo en el tercero porque estoy cargando estos plugins no porque vaya a sumar ganancia es decir no es la opción principal de lo que quiero hacer sino porque tiene una opción el plugin de ganancia que te brinda logic que te permite invertir las fases como pueden ver acá entonces ahora voy a reproducir los tres tracks y voy a empezar a invertir las fases de estos tres canales hasta que se acomode todo y suene como debe sonar ahí lo tengo ajustado básicamente el que había que invertir la fase era el tercer canal que es el de la amplificación ahora les voy a hacer escuchar sin inversión de fase y con inversión de fase para que por ahí no lo van a percibir pero tienen un sonido medio a tubo cuando la fase está cruzada cuando la invierto ese sonido a tubo se va ahí está el sonido a tubo y escuchen cuando invierto la fase cómo se va muy bien entonces ya solucionamos el tema de fases lo que tenemos que hacer ahora es un sonido compacto y único de estos tres canales para eso lo primero que vamos a hacer es compensar volúmenes si simplemente yo me doy cuenta acá la cantidad de que hay que subir por la por los tamaños de la señal de onda así que ahí seguro ya lo tengo compensado entre los tres canales muy bien ahí tengo compensado en volumen los tres canales lo que voy a hacer ahora es aprovechar estas diferencias que tengo en los contenidos sonoros de cada canal y los voy a apañar para que para abrir todo el espectro del audio entonces por ejemplo lo que voy a hacer es el canal el 1 que es el que tengo con el pt 100 y un sonido más agudo cortante lo voy a apañar completamente hacia la izquierda si ahora vamos a escuchar que está de la izquierda lo que voy a hacer con el sonido reamplificado que estaba con el colossus que era más medioso vamos a aprovechar vamos a separar esas frecuencias y las vamos a mandar completamente hacia la derecha y vamos a aprovechar y el sonido que era más lleno más parecido a lo que escucha el oído humano que es el que tenemos simulando el que tenemos con el lockbox donde estamos simulando la caja y los micrófonos bueno ese lo vamos a clavar al centro es decir que me suene en los dos monitores muy bien y ahora simplemente vamos a escuchar una vez que hicimos ya corrección de fases equiparación de volúmenes y paneos vamos a escuchar cómo suena este track ya terminado si ahora lo que van a escuchar no es el sonido al aire sino un dump de este sonido final recuerden que obviamente esto lo pueden hacer ustedes a su gusto según cómo les caiga en gracia si quieren tener más agudos van a resaltar más el volumen del track 1 si quieren tener más medios van a resaltar más el volumen del canal 3 si quieren tener más graves van a resaltar más el volumen del canal 2 incluso pueden cambiar los paneos si la frecuencia que más les interesa son los medios pueden mandar el canal 3 al centro y el canal con los graves lo pueden panear hacia la derecha esto es algo que va a depender mucho de los gustos de cada uno y cuál quieren que sea el efecto que desean lograr en la mezcla final según obviamente como suene el resto de tu banda así que escuchen todo este track, super track de guitarra consolidado que sea el efecto que se ha hecho en la mezcla de la mezcla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!